Bueno, a disposición de ustedes, pero con la alegría, la serenidad y también tratando de llevar muchísima tranquilidad a la región en tiempos tan complejos para la economía nacional, mientras que estamos haciendo esta conferencia de prensa. Y como dato, que me parece que refleja bastante bien lo de hoy, hoy es el día de la industria y prácticamente no estamos hablando de industria hoy, ¿no? Estamos hablando de sistema financiero, de divisas, de tasa de interés. Realmente en estos años la producción perdió por goleada contra la especulación y nosotros necesitamos volver a empatar este partido y a ganarlo a que la producción, el trabajo, la generación permanente de puestos de trabajo, claramente estamos en una coyuntura muy compleja para la economía nacional. Ahí lo hablábamos previamente, fuera de micrófonos, lo que se está dando en el país es que varias variables muy importantes para la economía nacional venían siendo contenidas artificialmente y el proceso político abierto antes de las primarias, pero principalmente el resultado que arrojaron las primarias lo que ha hecho es disparar una serie de situaciones que ya venían claramente preexistiendo. Tomamos en cuenta cuatro elementos claves de ellas, ¿no? El tipo de cambio, que nosotros sabemos que es muy importante, porque además de ser un elemento central de referencia para la economía nacional, en nuestro caso, una economía que tiene un arrastre dolarizado muy importante en la mentalidad y en la cultura de los argentinos, también el tipo de cambio funciona como lo que habitualmente se llama un ancla antiinflacionaria, ¿no? Se te desliza hacia arriba el tipo de cambio y las consecuencias en la inflación son inmediatas. Segundo elemento, bueno, pasamos claramente de un tipo de cambio de cuatro y medio a de 45 a 60 de piso, estamos hoy en ese valor. Ante eso la reacción fue aumentar la tasa de interés, como habitualmente se viene haciendo en los últimos tres años, entonces estuvimos el viernes con una tasa de interés de referencia superior al 80%. No hay producción posible con esa tasa de interés. Con esa tasa de interés, lamentablemente, los únicos que ganan son el sector especulativo y la producción en mercado interno, el comercio, las pequeñas y medianas empresas quedan absolutamente afuera de eso. Mencionemos un tercer elemento, que es la deuda externa, deuda que obviamente creció exponencialmente en el último tiempo y que la semana pasada, el día miércoles, el nuevo Ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, anunció un proceso en cuatro frentes distintos de reapertura de instancia de renegociación de esa deuda externa. Y el cuarto elemento es lo que se anunció ayer, donde cada uno de estos pasos fue preparando a lo que terminó siendo la reinstalación de mecanismos de restricción a la adquisición y la salida de dólares. Entonces, está claramente en un... estamos en un complejo panorama económico, social, porque estamos hablando de todo esto, pero por abajo todo esto tiene traducción en elementos centrales, que es el trabajo, la remuneración de los trabajadores. Y también tenemos un problema adicional a todo eso, que es el correlato a nivel de inflación y que eso se traduce en todos los precios que nosotros pagamos. Si a eso le sumamos que venimos ya con varios años de tarifa realmente muy por arriba de lo que pueden pagar los argentinos, bueno, es un cóctel bastante complejo y nosotros necesitamos ante esta situación proponer un camino alternativo. Y eso es lo que se propone el frente de todos de la mano de Alberto Fernández. Y nosotros, con Marcos Clery en la cabeza, intentamos recorrer cada uno de los lugares para poder ir llevando tranquilidad en el rumbo que se viene en la economía argentina. Lo que hemos armado en esta oportunidad es una agenda que involucra a Armstrong, a las parejas y a las rosas. Vamos a tomar contacto con distintos sectores productivos de la región, con instituciones de la región, obviamente con los referentes políticos locales. En todos lados estamos haciendo exactamente lo mismo. Lo que queremos es una campaña, una recorrida que sea de mucho diálogo, de mucho escuchar. Son tiempos donde necesitamos afinar con mucha precisión el diagnóstico de lo que pasa en cada uno de los lugares y para eso estamos acá. Lo que nosotros pensamos en términos generales es que necesitamos una campaña que le ofrezca un horizonte, una expectativa positiva, serena a todos los argentinos y argentinas. Eso se traduce a la región. Con un mínimo contacto que fue el que tuvimos hoy ante esta conferencia de prensa. Seguramente lo afinaremos a medida de que vaya avanzando esta recorrida. Nos vamos encontrando con una región que tiene un enorme potencial en términos productivos y que lamentablemente todavía no ha alcanzado el desarrollo que necesitamos. Obviamente que tenemos un sector de producción primaria altamente tecnificado, con mucha posibilidad de desarrollo, muy competitivo, pero que necesitamos también un sector industrial que pueda tener nuevos mercados a nivel internacional, que pueda consolidar su demanda en el mercado interno, porque eso sabemos que se traduce después permanentemente en los dos elementos centrales que mueven la economía, que son la cantidad de puestos de trabajo y lo que ganan los trabajadores. El comercio, la pequeña industria de la región, necesita un mercado interno regional muy fuerte y para eso necesitamos articular todos los recursos institucionales que tenemos en la región. Necesitamos a los municipios y a las comunas muy comprometidos y muy compenetrados en este trabajo conjunto con el senador del departamento. Tenemos una enorme expectativa en la presencia de Omar Perotti del día de diciembre manejando los destinos de la economía santafecina y nosotros, humildemente, los diputados nacionales, los senadores nacionales, tendremos que trabajar juntos con ellos, articulando todo lo que tiene que ver con el gobierno nacional para que la región también pueda recibir un nuevo impulso a partir de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia de la Nación. ¡Gracias!